Los precios en nuestro país, desde el inicio del conflicto bélico, experimentaron una suba del 37%, lo que llevó en pocos días a que el precio interno subiera entre 25 a 35 mil pesos la tonelada y en algunos casos se registraron lotes de venta aún mayor. El aumento, naturalmente, se trasladó al precio de la harina y, consecuentemente, al pan y a todos los derivados del trigo. En este escenario, el Presidente de la Nación, a cada uno de los ministros, nos indicó tomar medidas en nuestras áreas. A nosotros nos encomendó la tarea de instrumentar las medidas necesarias para estabilizar al precio del trigo a valores prebélicos mientras duren las consecuencias del aumento a causa de esta guerra y desacoplar el precio argentino de los precios internacionales. Por eso, el Presidente de la Nación, a la propuesta que le hemos presentado, ha decidido la creación del Fondo Estabilizador Temporal del Trigo Argentino. La instrumentación y administración de este fondo quedará exclusivamente en manos de la Secretaría de Comercio Interior que depende del Ministerio de Desarrollo Productivo, quien constituirá un fondo de fideicomiso al efecto. La medida establece la suspensión temporaria del diferencial de 2% de los derechos de exportación de harina y aceite de soja del decreto 790 del año 2020. Estos derechos de exportación, la suspensión de estos derechos de exportación harán que vuelvan al 33%. La crisis mundial nos afecta, pero también nos pone ante el desafío de reforzar nuestro compromiso con la seguridad alimentaria global, produciendo más y de manera más sustentable.